Me estás basureando, me estás basureando. Te estás quedando con el 50% y yo no te lo voy a permitir. El 50% del bruto es más que el 60% y el contado lo gasto. ¿Por qué pagarte en la maquilladora, el custodio y toda la mierda? A mí no me interesa. ¿Qué es lo que firmaste? No me interesa, yo te reciendo el contrato.